El anime de Pokémon lleva en emisión desde 1997, donde tras el tremendo éxito de las primeras versiones de los juegos Pokémon Rojo, Azul y Verde, se decidió llevar el mundo Pokémon a la televisión. Ahora vemos como el artista Yin Yang Gio XIV ha recreado diferentes escenas y personajes de viajes Pokémon al estilo original del anime Pokémon, donde personalmente a mí me gustaba más que el diseño actual. En las escenas que veis en pantalla, aparecen Ash, Go, Gery y hasta la campeona Cintia. Y hasta aquí hemos llegado al final del vídeo, si te ha gustado deja un pedazo de like y suscríbete para más. ¡Gracias!